La Cámara Nacional de Comercio anunció la realización de la primera Feria del Empleo de Hotelería y Prácticas Profesionales en la Ciudad de Puebla, evento organizado por Ejecutivos de Recursos Humanos de 23 cadenas hoteleras reconocidas a nivel nacional e internacional, el cual se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en las instalaciones de la Canaco, donde se ofrecerán al menos 100 empleos para profesionales del ramo, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de Puebla, Manuel Domínguez Gavián. El representante destacó que las empresas ofrecen vacantes con sueldos de entre 5 mil y hasta 15 mil pesos mensuales, además de todas las prestaciones de ley como Seguro Social, Infonavit, Afore, entre otras. Los organizadores puntualizaron que los puestos son principalmente para las áreas operativas y administrativas, tanto para recién egresados de las universidades como aquellos con experiencia, por lo que los interesados a cubrir una vacante deberán presentarse a partir de las 9 horas con currículum vitae y solicitud de empleo elaborada en el octavo piso del edificio empresarial. Poder y punto.